buenos días buenos días como están estado perdida pero es trabajando para hacer las cosas ustedes saben que soy principiante y que tengo que ir aprendiendo a cómo editar los vídeos y a cómo hacer los vídeos mejores pero no me he olvidado de mi canal y estamos en el día de hoy ya como pueden haber estado red y melante temprano porque tengo que llevar a mi otro niño niña no sé al cuidado o sea me refiero a mi vehículo le toca mantenimiento como muchos saben el mantenimiento sería cambio de aceite frenos cosas así que se le hacen a los vehículos usualmente yo lo llevo para cambio de aceite pero el dealer siempre dice o le falta esto le falta lo otro hay que cambiar aquello y yo tomo lo que yo entienda o lo que mi esposo me diga que es primordial que es necesario y que él no lo puede hacer porque hay que ahorrarse los chelitos hoy vamos para el dealer hacerle un chequeo a la guagua y luego estaré trabajando por algunas horas creo que voy acá a grabar unas cuantas cositas el día de hoy ya que aparte del dealer voy a trabajar como ya mencioné y también tengo un paseo con la bebé la cuestión es que es un evento de disney que trae todos los años patinando sobre el hielo entonces la estaré llevando o la estaremos llevando a que ella lo vea el día de hoy en la noche alrededor de 6 7 de la noche entonces por ahí estaremos voy a tratar de grabar un poco aunque tenga que omitir la música pero estamos trabajando estamos grabando estamos haciendo vídeo lo único es que ee es un sistema nuevo que tengo que aprender estoy aprendiendo para comenzar a hacer los vídeos más profesionales sería yo más más claridad ya que anteriormente los vídeos yo lo hacía en el teléfono todavía hay con los que lo hago en el teléfono pero para que tengan más como una autoridad por decirlo así ya ustedes saben estamos felices estamos tranquilos estamos en salud estamos bien dándoles gracias a papá dios como siempre y esperando que este día sea de muchas bendiciones mucha mucha paz mucha tranquilidad mucha salud y mucha prosperidad bueno ya estamos ready para irnos a disney on ice skate so vamos a ver qué nos espera en el show este mi outfit juvenil de mami de madre y cómoda porque esos eventos se camina sea para mucho y hay mucha gente así que en el td garden vamos a ver cómo podemos grabar vamos a ver a disney on ice con isabella y su papi así que nada check my outfit cargo pants tenis semillere see you en unas segundas buenas tardes buenas tardes mis amores como están espero que estén bien estoy aquí en el edificio de mis abuelos traer algo y de paso bien siempre que haber un café con mi abuelo aprovecho si estoy cerca también puso el baño ya que ustedes saben que trabajo para manejar de mi abuelo eso es un elevador usualmente para las personas que no caminan que son discapacitadas que usan silla de ruedas y que no pueden subir escaleras es un ascensor entran por aquel lado suben y salen por aquí y evitan las escaleras ahora les muestro ahora les muestro como no se usa un timbre porque es un edificio cada individuo en cada departamento tiene un número vamos a llamar a mi abuelo ahí se marca directamente a un teléfono de casa o a un celular y ellos abren la puerta escucha mamá abro la puerta y aquí entramos vamos para el segundo piso hoy ando con la suera de madre de yumas eso quiere decir que tengo una hija en la universidad de boston si tengo una hija va a vivir casi 20 años ya lo estoy pensando hola 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 estoy un poco perdida no he tenido muchas cosas que hacer no he tenido muchas cosas que mostrarle como ustedes bien saben esto de crear contenido a veces se nos hace un poco difícil ya que usualmente aquí es una rutina constante entonces a veces no quiero como grabar lo mismo siempre lo que hago de rutina sino que quiero tratar de mostrarle cosas diferentes a las cuales ustedes no han visto porque ya en los pocos videos que he subido ustedes saben a qué hora me levanto qué llevo en el bulto para pasar el día trabajando qué tipo de trabajo hago dónde voy cuántas horas cómo vengo todas esas cosas entonces a veces no quiero no quiero como saturar el contenido lo mismo lo mismo lo mismo porque no va a tener nada o sea que llama la atención ni ustedes se van a entusiasmar por ver los videos que subo por ende desde el sábado sábado para acá yo he estado grabando unos pequeños clips el sábado trabajé en la mañana luego en la noche fui a una actividad con mi con la bebé y con mi esposo la cual ustedes van a estar viendo quizá algunos clips quizá no mucho tampoco porque había música y ustedes saben cómo es YouTube luego el domingo que estuve estuve aquí en la casa y le voy a quizá a a mostrar creo no tengo no creo no recuerdo que haya hecho muchas cosas más que eh lavar y no le voy a mostrar eso de cómo lavar voy a hacer un un tutorial de una lavadora que compré porque no encontré muchos videos con referente a esa lavadora pero lo voy a la voy a estudiar mejor para hacer el review de esa lavadora entonces que le cuento le voy a mostrar eh esas cositas que tengo y al final le voy a a poner una recopilación de cómo es mi país República Dominicana por motivo a que hoy 27 de febrero es día de la independencia dominicana y por motivo a eso voy a subir unos clips de las de las playas de los ríos de los charcos de cosas que nosotros al menos yo usualmente hago cuando visito la República Dominicana tenemos defectos tenemos virtudes pero soy dominicana porque me hago un dubi cuando voy al salón soy dominicana porque como mangú por la mañana por la mediodía y en la noche soy dominicana especialmente si baeña porque a la sopa le echamos malagueta soy dominicana porque nos gusta el baile nos gusta la fiesta siempre estamos alegres no importa lo que nos esté pasando siempre estamos alegres soy dominicana porque somos hospitalarios no importa de donde vengas si tenemos comida comemos todos si tenemos ropa vestimos todos no importa quien eres o de donde sea te ofrecemos te ofrecemos hospitalidad en nuestro país que tenemos defectos muchísimo pero te aseguro que como dominicanas tenemos mucho más virtudes que defectos así que por motivo de nuestra independencia dominicana con 180 años de independencia siendo libres hoy celebramos ese día y te apuesto a ti que si tú conoces un dominicano como yo nos sentimos 100% orgullosos de haber nacido en esa pequeña isla donde para nosotros los dominicanos somos pequeños de territorio pero inmensamente grande de corazón y de humanidad te apuesto que como dominicanos en cualquier lugar del mundo en cualquier rinconcito del mundo ahí vas a encontrar un dominicano y te aseguro que no vas a tener nada negativo de un dominicano vuelvo y te repito no somos perfectos no somos lo mejor de lo mejor pero estamos entre los mejores cuando se trata de trabajar estamos entre los mejores cuando se trata de progresar estamos entre los mejores y un sinnúmero de cosas que no te puedo seguir contando pero las mejores playas las tenemos nosotros los mejores ríos los mejores charcos lo vas a encontrar en nuestra pequeña isla las mejores gente la vas a encontrar en nuestra pequeña isla y si no te invito a que si no has ido a República Dominicana le pregunte a tus amigos dominicanos que a lo más seguro debe de tener alguno con sangre dominicana y te va a decir quiénes somos nosotros dónde estamos ubicados y cuáles son nuestras prioridades por eso después de este clip el día de hoy te voy a mostrar cómo es nuestra República Dominicana el brillo de tu aura me hace a mí temblar cuando siento tus manos siento las olas del mar me acerco un poco a tu pelo me quiero desmayar no es que yo tenga frío pero contigo me quiero arropar me dicen que soy tonto pero eso no me interesa no me dicen que soy tonto cuando me acerco muchos quisieran por ti temblar cada vez que me acerco me hace temblar siento una emoción poderosa que no puedo controlar me hace temblar tiembros por tí yo tiembros me hace temblar que por tí yo tiembros me hace temblar ya quiero un poco oleo oleo eres esa sirena que quiero yo pescar eres ese paisaje que quiero dibujar eres esa semilla que quiero yo sembrar que cosechas en mi jardín y que nunca te puedas marchar me dicen que soy tonto pero eso no me interesa no 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 muchos quisieran muchos quisieran por ti temblar come on come on let's go come on come on come on eu tiemblo yo tiemblo version El brillo de tu aura me está iluminando Y mientras tú pasas, mi cuerpo está temblando No, no, temblando, no, no, temblando Y si ves que tiemblo, yo me estoy enamorando Me estoy enamorando ¡Cógelo! Oye, tome, dice lo bonito, broma Dice lo bonito Tú me bebes loco, tú me rompes el coco Every time I see, yo me siento en flow Toma, let's go, mira como tiemblo I know what they say about me Que estoy enloqueciendo Yo por ti, que todas las noches me sentí My head's gonna explode No, 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 no